muy buenas amigos de youtube que tal soy rolex gm7 de gamer osales y gregos episodio 99 de esta cuarta semana chicos vamos a ver a la serie que estamos con episodio 98 en el cual nos compramos que hice videojuegos nuevos y chavales madre mía por primera vez que me compro 15 videojuegos nuevos de 5 estrellas esto sí que es tener suerte bueno pues además estamos mejorando el ordenador de mi cola de de glen vale bueno pues les pusimos a grabar a los tres a la vez y de momento bien hemos hecho hasta una publicidad hasta una propuesta publicidad de whole pc pero no hemos llegado a tiempo bueno pues vamos a ver a ver a ver que nos hacemos todos un revuelo ahí a ver bueno ya votado de compras vale ya mejor ya votado compras vale así que vamos a ver a ver vamos a poner a mi clena a grabar vale primero vamos a poner a los tres a los tres a grabar vale y ya después y ya después pues nada como por mira segundo gameplay dejó de viking ice cream no está mirando de no está mal el juego vale no está mal y bueno pues vamos a poner ahí vale ya está bien grabando vale ahora vamos a poner aquí a giovanni vale ya que está jugando a la consola bien hemos pillado bien 15 diciembre y además hemos comprado las entradas para asistir el 27 a la game world si chavales y hemos intentado y si está cayendo no 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 venga en serio en serio y he comprado nuevos juegos vale vamos a grabar el primer que dejó de samurai square de isin vale menos mal menos mal menos mal aleluya menos mal y ya está ya está espérate ya está ya este cliente ha editado el vídeo es raro que ya no esté tan pronto y grabar tipo miraba tipo también le pillan pues igual si le pillaba a giovanni a giovanni era consola pues ahora hago tipo le pillan vale es parte que videojuego le ponemos a este para grabar porque es que vamos a esa mora y no puede ser un trate de la depredad de la pera el segundo que me pidejo de art carne para que vale ponemos el segundo que pidejo de arcane beige red square vale ya que estamos le vamos a empezar ya está empezando vale el ordenador claro en la tercera estación vale Obviamente, tiene que ser la Tercera estación, porque si no, vamos Y ya lo tenemos, ya tenemos a los Tres grabando, pues Yo creo que No merece, espérate, mi mujer Está aquí, vale, o sea Mira, pues podemos, mira, al vez de ir De compras, podemos haber puesto Mejorar, vale, espérate Vamos a, espérate, vamos a quitarlo otra vez Y vamos a poner mejorar Vale, ir de compras Vale, estoy cansadillo Estoy cansado, sí, estoy cansado ¿Por qué estoy cansado? Pues yo creo que sí estoy cansado, vale Estoy un poco yo cansado, pero bueno Vamos a ver Mi mujer, espérate, déjame, porfa Que tengo que mejorar Vale, pues yo creo que va a ser, a ver si ha sacado Yo creo que nueva torre, yo creo que sí ha sacado más cosas Vale Vale, pues sí, 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 sí Va a ser Copa Playcase, vale, nueva torre de PC Vale Yo creo que va a ser, pues, la misma que tienen Ellos, vale, de tres pantallas a la vez Vale, sí, va a ser la misma El monitor, va a ser Va a ser el mismo PC que tienen ellos, vale Va a ser el mismo PC, sí Y bueno, se lo vamos a comprar, vale Porque yo creo que Yo creo Quiero mejorar estos ordenadores Vale, decimos son Bueno, de mazo de estrellas es Y aparte, no sé si nosotros vamos a mejorar nuestro ordenador Porque es que tenemos que mejorar nuestro Nuestro ordenador Claro, si no lo mejoramos Bueno, mi vídeo no va a salir mal Vale, nuevo ratón, vale Vamos comprando los componentes del ordenador Vale Y vamos a ver Vamos a ver Espera Nueva Imos Twiscan, vale Nueva webcam Por cierto, no Porque si no Vamos Y bueno, pues Estamos a un episodio Este sería el episodio 99 Y el siguiente sería el episodio 100 Ojo, eh Ahí ya creo que Hacemos ya 100 episodios ya de YouTubers Live Y me parece que puede haber algún especial, vale Porque yo creo que sí Vale Y no sé si el especial podía ser No sé qué día es Pero si fue Si quería bien sería Pues episodio 100 En la En la Game World, vale Estaría bien, eh Un especial en la Game World Estaría bien, eh Nuevos cascos Vale Y ya nos quedaría Pues el software de edición Y vamos a ver Vamos a comprarlo ya todo Porque es que si no Vamos Eh Vale La Final Premiere Ultra, vale Ahí lo llevamos Nuevo software de edición Y ahí lo llevamos Ya está todo comprado Vale Espero que se cargue esto Ahí lo llevamos Ahí lo llevamos Vale Ya tenemos ya Todos los componentes del nuevo ordenador Mira Ya está empezando a llegar a los estos Vale Vamos a ver los resultados Del primer gameplay de Glenn, vale 15k de likes 15k de likes 457 dislikes En este caso Bueno Acaba de terminar Glenn el vídeo Me está montando un fiestón Impresionante Te apuntas Vale Glenn también Acaba de terminar el vídeo Giovanni también Acaba de terminar el vídeo Ahora va tipo también Vale Eh Vamos a ir de fiesta Vale Pero espérate Mientras acabe de Vale El 16 de diciembre Vale Yo creo que me vale bien Eh Vale 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 Vamos a abrir Todos los paquetes Y mientras Están estos Bueno Eh No Ahora mismo Vamos a ir de fiesta Y ahora Cuando volvamos Vamos a subir los 3 vídeos De De mis De mis De mis colaboradores Vale Y yo creo que nada Vale Eh Vale Venga Vamos a hacer Su invitación Ya que estamos Ir al evento Vale Discoteca En este caso Pues está Diciendo Está Montando un fiestón Impresionante Si Un fiestón En este caso Como se dice Pero en este caso Te envían Te crees que te vayan A una casa Y no te envían A la discoteca En este caso Pues es que hay gente Está Está Mi amigo Kenny Está Jillian Está Isabel Está Mi amigo Cris Inade Está Mi amigo Jaden Nicole Y Evelyn Vale En este caso No nos ha pedido Cita porque no Vale Ah Le puedo Contrarte A el colaborador A ver Ella no Ella yo creo que Que no Que no Yo creo que ya no 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 Yo creo que ya no Vamos a ver a Jaden Vale Vamos a ver el perfil De Jaden Lo sigue Superstar Invitar Él es Superstar Pero no Él es ningún de estos Vamos a ver Crazy Nate Espérate Vamos a ver Aquí puedo contratar Crazy Nate Tampoco Vale Yo creo A ver Quiere ser mejor Jacqueline O Brianna Vamos a ver Brianna Brianna Es buena No se me acotan No tener relación El nivel de relación Adecuado Estilo de vida Jacqueline Vale De cocina Vale Ella es buena De cocina Así que Rayleigh Rayleigh es de videojuegos Y ojo porque Están en ranquitos Así que Rayleigh es más de buena Vale Ella es romántica Vale Videojuegos Vale Y Manny Pues ella es de moda Vale Ella es también buena Vale Veau Pues es más de cocina Además a mí Veau Es de cocina Además es Juerguista Brandon Bueno Pero yo creo que me interesa Más Rayleigh De contratarla De colaborador En el canal Me parece que sí Lo puedo contratar De colaborador En el canal A Rayleigh Vale Yo creo que Nos irnos para casa Porque son Creo que 3 minutos Lo que dura esto Pero Ya es 19 de diciembre Nos quedan menos Para asistir a la Game World Vale Nos quedan ya Menos días Pero yo creo que Vamos a ir en ese episodio A la Game World Me parece a mí Que sí vamos a ir a la Game World Yo creo que en ese episodio Vamos a ir a la Game World Ya lo digo yo Os lo digo yo Como será la Game World Y bueno Pues ya que estamos Vamos a subir El video de Batipop Y Nuevo record 2.963 Con 0.67 Juego 89 Vale Publicamos el video de Batipop Ahora Publicamos el video de Glenn Y Nuevo record 3.888 Con 0.52 Juego 88 Vale Si te aseguro Que emplee este juego Pues no está mal Vale Y no te trabajas contigo Siempre es un placer Tu reportación Call All Ha subido Vale Y ahora El video de Giovanni Vale Pues Nuevo record 4.000 4.296 Vale Con 0.52 Juego 86 Si es el primer gameplay De este juego Pues no está mal Vale Publicamos Y ahí lo llevamos Ya si está subiendo Los 3 videos a la vez Si está subiendo Los 3 videos a la vez Yo creo que va a ser El primer video De Glenn Y vamos a ver Los mejores comentarios Del video de Glenn Hasta ahora Vale 3.6 Y 2.0 Dislikes Vale Y 2.0 Dislikes Vale A Xavier le ha gustado A Manuel le ha gustado A mi mujer le ha gustado A Malakai no le ha gustado Y a Albert No le ha gustado Vale A Albert está muy de moda Me dice mi mujer Vale Procederamos El día de Glenn Con el hashtag Y ahí lo llevamos Vale Ahora 3.6 Y 2.0 Dislikes En el video Debate Tipo Para él Y no le ha gustado Albert no le ha gustado A Ariel Le ha gustado A Malakai no le ha gustado Le ha gustado Y a Natalie Le ha gustado Pero emocionamos Pero emocionamos Y esper Uy Uy Espérate Nos invita A Ekeni Hay de fiesta No Vale Uy Ekeni 3.6 Y 2.0 Dislikes En el video Espérate De 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 Giovanni Perdona A Gloria Le ha gustado Albert no le ha gustado A Zara Le ha gustado A Malakai no le ha gustado Y a Carissa le ha gustado Pero emocionamos El video de Giovanni Con el hashtag En este caso Vale Y ahí lo llevamos Ahí lo llevamos 1581 Madre mía Que hacia los 6.000 Casi a los 6.000 Casi a un millón A un millón De 600.000 Suscriptores 600.000 Suscriptores Ya eh Vamos a chatear Con Nicole Vale En este caso Y yo creo Eh Ya es Día 22 Y vamos Si nos queda ya Menos Para Uy No se mira La respuesta Pasión Bueno No quería Y tenemos Eh Nuevas Bueno En la fiesta La Halloween The Winter Party Vale Estamos Tando A un fiesto Empezar De puta Ni en broma Gracias No voy a decir De fiesta Vamos a ir De compras Y bueno Ok Continuar El curso Para poder ver Los resultados Y todo Vamos a ir A Mazing Nuevos juegos Quiero comprar nuevos juegos Que es lo que más me interesa a mi Pues los nuevos juegos Nuevos juegos Lo que más me interesa a mi Mejor valorados Otro juego de la Nikosov Madre mía La Xbox One Está Está bien Y todo viene Vamos a ver Ah Bien Ah Si 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 Tenemos Unos cuantos juegos Nuevos Eh Mira Y encima De la Xbox One Voy a hacer Metas De la Samsung Space Taff El Canadian Jungle De la Persebida Dos De la Nikosov Bueno Dos juegos De la Nikosov Eh Dos juegos De la Nikosov Ojo Eh Llevamos De la Nikosov Uno Dos Tres Cuatro Eh Llevamos Ya Espérate Espérate Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Vale Eh Miniatur Jazz Y radical Barcode De la Play 4 No De la Persebida Perdona Eh Que vida más He tenido Lo malo Es que Podría ser Más largo ¿No? Claro Venga Ahí Ahí lo llevamos Encima En esto Piqui Vamos Digo Venga Venga Claro Gracias Vale Hemos subido Ahí Ojo Madre mía 1700 Mís Secretario Madre mía Nos hace Mantendo La propuesta De publicidad Vemos La propuesta De publicidad A ver Cuando saca La Nintendo Suiz Que estaría Bien Eh Hemos visto Espectral De la Mantelo 3DS Cancelar Vale Atención La Empresa Saga Está Encantada Que hayas Rechazado La propuesta De una Empresa Rival Así Que Saga Ha Subido Ojo Que Hemos Rechazado 25 de diciembre Nos queda Me parece Que dos días Para la Gateworld Y Pues bueno Hemos invitado A ver En este caso Y 26 Yo creo Que vamos Y ya Vamos Y ya A la Gaming No Vamos A la Gateworld Chavales No Vamos A la Gateworld Madre mía Vamos A asistir A la Gateworld Y Ya se Viene Ya se Viene Tampoco Ahora Me Me Invite A Cine No Gracias Me Ahí Lo Tenemos No Vamos A la Gateworld Chavales No Vamos A la Gateworld Chavales Voy a poner Mi mejor Modelo Ya que estoy Vale Voy a poner Espérate Me voy a poner Esto Que Me Pongo También Me voy a cambiar De ropa Ya que estoy Todo Me voy a cambiar De ropa Si Ahí Estamos Vale Traje De Super De De Spiderman En este caso Vamos A ir Con Todo Conjuto Ahí Lo Llevamos Vale Nada De Gafas Vale Espérate No Espérate 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 Un momento Ya estoy En casa Que está Haciendo Cris Y Vale Espérate Vale No Paso No Paso Nada Vamos A Leventos Chavales Nos Vamos A La Gateworld Espero Que Espero Ganar Una Nueva Consola Aunque Sea Y Vamos A Ver Porque Quiero Ganar Una Consola Y Todo Así Que Vamos A Ver Que Está La Gateworld Lo Primero Está Lucas Está Manuel Esta Mira Está Ale Vale Vamos A Saga Dream Saga Dream Vale Vamos A Ver La Nueva Consola Que No Es Exclusivo Yes Bueno Bueno No Está Mal No Está Mal No Está Mal Vale Vamos A Juegos Y Hay que conseguir Como Mil Puntos Porque Si Lo Quiero Conseguir Vale Este juego A mi No me Gusta Para Nada Eh Yo Lo Digo Yo Me Parece Un poco Raro Este Juego Vale Ah Claro Hay que Controlarlo Vale Es que Es complicado Es complicado De narices Este juego Vale Es complicado De narices Es complicado De narices Nada 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 Vamos a probar En esta Vale Espero Que En esta Sea De buena Suerte Es que Si No A ver No Es que Podemos jugar En una En serio Vale Ahí Estamos Vale Conectar Los mismos Puntos Vale 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 Este juego Si que se me da Se me da bien Vale En ese juego Yo creo que Si Vale Ahí 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 Espérate Le he cagado Le he cagado Le he cagado Vale No Vale Vale No Espérate Espérate No No me digas No me digas No me digas Que le he cagado Le he cagado Le he cagado No Vale 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 No Entonces Espérate 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 Vale 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 Va, entonces nada Yo creo que no vamos a poder conseguir La esta, vale No creo que la vamos a conseguir Es que siempre pone este juego, vale Bueno, vamos a intentar Vale, vamos a intentar, vamos a intentar Pero si he llegado Pero si he llegado A ver, no me digas que he llegado He llegado, es que he llegado, eh Vale, vale Vale, 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 vale Vale, pero es que ¿Por qué no me deja? Vale Es que me parece raro Vale A ver si puedo jugar a esta, no, es que esta lo juego Es que es complicado Es complicado de narices Es complicado, eh Este sí, este sí, es de los marciales Si que puedo, chavales Vamos, que aquí yo me acuerdo Que conseguí una cosa Retro y todo, eh Vale, vale Podemos conseguir Ahí, ahí, ahí Ahí lo hallamos Venga, 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 venga Vamos a poner todos los marzanitos Vamos a conseguir más vida Vale, se nos está complicado Un poquillo nivel A ver Vale Bien Bien Vamos, que lo conseguimos Y ahí lo tenemos Ahí tenemos nuestra Nueva consola retro Tenemos nuestra consola retro Madre mía Madre mía Es que soy un crack, chavales Es que soy un crack Ay, ahí estamos Reclamos El premio Y lo hemos conseguido Es que Es que soy un crack Es que soy un crack Vale Me la cobran Y ahora quiero Pues yo creo que Comprar juegos Vale Cancelamos Bueno, aquí conseguimos Sí Mil puntos Pues chavales Vamos a por los mil puntos Cancelamos Cancelamos Vale El juego de antes Madre mía El primer juego Basta de fácil Basta de fácil Vale Los controles Sé que es un poco así Un poco complicado Pero Se pilla el tranquillo Enseguida Vale Ahí lo llevamos Ahí lo llevamos Ahí lo llevamos Ahí lo llevamos Vámonos 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 Es que lo consigo Es que lo consigo Si me ha pasado lo consigo Si me concentro Si me concentro mucho Vámonos Vámonos Ahí lo tenemos Chavales Ahí lo tenemos Es que Es que macho Es que soy el puto Es que soy el puto Amor marcianito Madre mía El puto Amor marcianito Es parecido Este al alien Vale Hay un juego Que es de android Vale Que me gustó Mucho Vale Y ese juego De alien shooter Vale Que es que Dispara marcianito Vale Y mejora Tu nave espacial Madre mía Pero cuánto Pues he hecho 200 2000 puntos Ya A ver Este juego Es que soy un crash Me voy a seguir Eliminando Ya Vale Ahora que nos maten Ya Ya que estamos Que nos maten Ya Vale Ya es suficiente El macho Pérate 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 Nada No puedo reclamar No puedo reclamar El premio Y eso Que lo he hecho Y eso Que lo he hecho Ya Bueno 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 No pasa No pasa Nada No pasa Nada No pasa Nada Bueno Si hemos conseguido Una nueva consola Retro Madre mía Madre mía En serio Y consigo Una consola Retro Pero Madre mía La consola De todo Vale Bueno Si hemos conseguido Juego No pasa Nada Porque Tenemos La consola Retro Madre mía Pero hemos conseguido Hasta el juego Y todo Pero No tenía Tiempo Y nada Pero Madre mía Esto si Que la leche Esto si Que la leche Vale Nosotros Le vamos a Al finalizar Ya estaba Muy bien En episodio 99 Hemos llegado La gay world Hemos conseguido Nueva consola Retro La Nueva consola Retro No está mal Vamos a Frizar Ya Bueno amigos Si os ha gustado El episodio 99 Dar like Suscribiros Para más Si no Tenemos El episodio Adiós Chau Chau